¿Irene? ¿Quién es Irene? No, nadie, amor. No, 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 luego no puedo. Y desde la Universidad de la Cumbia. ¡Papis! Que me querías, que me adorabas y traicionaste mi corazón. Yo ilusionada, te amaba tanto, pero ese llanto se machitó. No creas que me haces llorar, no creas que me haces sufrir, porque tú no sabes amar, solo me querías mentir. Ahora me quedé sin ti, viviendo desilusionada. Pero es mejor vivir así, si yo ya no te creo nada. Yo soy Sofía. ¡Gracias! ¡Gracias! Que me querías, que me adorabas y traicionaste mi corazón. Yo ilusionada, te amaba tanto, pero ese llanto se machitó. No creas que me haces llorar, no creas que me haces sufrir, porque tú no sabes amar. Si solo me querías mentir, ahora me quedé sin ti, viviendo desilusionada. Pero es mejor vivir así, si yo ya no te creo nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!